Hola amigos de Estados Unidos, nuevamente el grupo informativo en la que tengo presente en los mejores eventos. En esta ocasión nos encontramos este 21 de noviembre de 2014 con la diputada, nuestra gran amiga, el CEO, Nava, viene, pone a su consideración su caso de gestión, así como también nos puede platicar un poquito de la legislatura. ¿Cómo se llama la jornada de la legislatura? ¿Cómo se llama la jornada de legisladores al día con la legislatura? Exactamente. Diputada, platica a los comisiones de Estados Unidos sobre lo que se está haciendo en la ciudad de la comunidad. Claro que sí, mira, hoy traemos en la plaza de San Miguel diferentes servicios de salud, la verdad es que salud bastante amplio y de igual forma de trámites, ejemplo el trámite de licencia, tres tipos de licencia y mucha asesoría también, asesoría jurídica, este módulo de migrantes, porque desafortunadamente a veces no se cuenta con esa información, sobre todo para las familias de los migrantes que están acá y que a veces no saben cómo tramitar un acta, no saben cómo pedir o cuáles son los apoyos que existen, que hay apoyos para familias y grandes, pero que desafortunadamente no los conocemos. Pero hoy traemos el módulo para que puedan acercarse, pedir asesoría, puedan pasar a consulta, traemos mastografía para las mujeres hoy. Ustedes saben que el cáncer es lamentablemente la moda y que por todo da cáncer traemos la prueba de la paniculada o la mastografía, también para los hombres de próstata y así como muchos estudios más que traemos como diabetes, obesidad, entonces pues le pedimos a todos los ciudadanos que asistan, va a estar hasta las cuatro de la tarde y que pues estamos a la orden de este suplazo. Diputada, ¿cuántos legisladores te acompañaron y de qué partidos? Son 15, 15 legisladores los que me acompañaron. ¿De diferentes partidos? Así es, así es porque es un congreso, invitan a todos, desafortunadamente a veces es complicado, pero la verdad es que yo me siento muy contenta, muy comijada por mis compañeros diputados y este es un trabajo en equipo, un trabajo coordinado. De igual forma pues está la casa de gestión para hacer todo lo que esté en nuestro alcance, como lo comentaba en mi mensaje, darles el seguimiento necesario a las peticiones, a las diferentes dependencias de gobierno. Y aquí estamos trabajando, la prueba está, que también tengo, no sé cuántos sean, pero unos 18 presidentes municipales que también me están acompañando y que pues de manera coordinada estamos trabajando tanto municipal, estatal y también por supuesto federal, porque incluso el día lunes en Puebla estoy citando, estoy convocando a todos los presidentes de mi distrito para que puedan participar en una capacitación para el tema de inseguridad y también gestión de programas de gobierno federal. Entonces, este es su casa de gestión, la dirección, la dirección, la dirección, la dirección, la dirección, ¿dónde los dones te pueden encontrar? Bueno, aquí en Acatlán, esta es la casa de gestión que está con calle Menio Martínez, en esquina con Francisco y Madero, en el barrio de San Rafael. Muy bien. Pues aquí tienen la información de nuestra diputada, que ha dicho mucho, nuestra Patricia Capoblana, informó para el Grupo Informativo de la Catecóloga, que también usan donde que es, para la vista.